Buenas tardes. Sí, a nombre de la Facultad de Bellas Artes Campus Querétaro y Campus San Juan del Río. Aquí se encuentra nuestro coordinador, el maestro José Luis Bautista. Y bueno, a nombre de la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria de la Universidad Autónoma de Querétaro, pues les damos la más cordial bienvenida a una más de las pláticas que estamos organizando los integrantes del cuerpo académico anteriormente mencionado. Bueno, agradecemos la presencia del doctor Mauricio Beltrán, que es nuestro líder del cuerpo académico. Doctor Mauricio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. El maestro Guillermo Vargas, el maestro José Luis Bautista, el maestro Cuautzin, sí, un servidor. La doctora Roxana, pues somos este, somos, somos los integrantes de este cuerpo académico. Y bueno, pues en esta ocasión toca el turno a la conferencia titulada Arte Sonoro de la Escultura Sonora a la Biotecnología. Sí, que nos va a ofertar el doctorando Cuautzin Alejandro. Y bueno, antes de leer su currículum, también quiero agradecer al maestro Edgar Carrasco Filizola, quien está a punto de entrar con nosotros y que nos va a estar también apoyando un poco con la moderación en la segunda parte de la conferencia. Gracias. Le agradecemos al maestro. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? Muy bien a todos. Ah, ya está por acá, maestro. Claro que sí. Muchísimas gracias, eh, por estar con nosotros, por su apoyo. Un placer, muchísimas gracias. A las 12 le pasamos el comando de la moderación. La maestra Laura Chávez siempre está con nosotros. Maestra Laura, le mandamos un fuerte abrazo. La queremos, la admiramos, maestra. Y muchas gracias que está aquí usted con nosotros, acompañándonos. Sí, los jóvenes, pues, de la Licenciatura de Música Popular Contemporánea, concretamente de la clase de ritmos afrantillanos, quienes de alguna manera son anfitriones en esta conferencia. Los saludamos a todos los jóvenes de la universidad, las compañeras, compañeros. Y bueno, pues, me voy a permitir leer el currículum del maestro. Él es candidato a doctor en artes por parte de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Graduado con mención honorífica como maestro en estudios en arte moderno y contemporáneo. Egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Electrónica del Instituto Politécnico Nacional de la Licenciatura de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, especialidad en acústica. Se ha desempeñado como docente en distintas instituciones, como el Instituto Gauss-Jordan, incorporada al Instituto Politécnico Nacional, la Escuela de Laudería del Instituto Nacional de Bellas Artes, la Facultad de Bellas Artes de la UAC en distancia, en distintas licenciaturas. Así como la maestría de sociología del arte. También ha sido coordinador de la licenciatura en artes visuales. Como guitarrista se ha presentado en distintos foros de la Ciudad de México y Querétaro. En 1999 se estrenó su música incidental de la obra de teatro Hansel y Gretel. Ha publicado poesía en distintos medios impresos y electrónicos y ha participado en exposiciones fotográficas en el Museo Regional de Querétaro y en la Fundación Carol Rowland. Tiene publicaciones de ensayos teóricos en revistas especializadas en arte. Es coautor de varios libros de arte y música. Ha presentado ponencias en congresos de acústica y de arte. En el área de acústica ha trabajado en el Centro Nacional de Metrología, así como en el laboratorio Maylab SADCB. Es experto técnico en acústica y vibraciones ante la Entidad Mexicana de Acreditación y es director de la consultoría especializada en metrología, acústica y estudios de arte. Maestro Kautzin, lo recibimos con mucho respeto, mucha admiración y estamos muy atentos para escuchar su ponencia. Bueno, pues muchísimas gracias y gracias a todos por estar aquí. Voy a compartir mi pantalla. Déjenme ponerlo aquí rápidamente. ¿Sí se ve allí? Perfecto. Bueno, pues en esta ocasión voy a hablar un poquito de esta unión entre las artes visuales y toda esta cuestión del sonido, particularmente lo que tiene que ver con el arte sonoro, que si bien está mucho más relacionado precisamente a las artes visuales, pues viene de todo un trabajo que se va haciendo a partir de ciertos aspectos experimentales de la música que bueno, pues finalmente van a ser parte de lo que vamos a estar aquí comentando. La conferencia se titula Arte sonoro de la escultura sonora al arte biotecnológico. Aquí me atreví a hacer un pequeño cambio a como estaba originalmente porque de pronto dije, ah, como que le falta eso de arte por allí en algún lado, ¿no? Entonces ya está ahí puesto. Bueno, pues básicamente lo que vamos a ver es primero algunas cuestiones de definición sobre el asunto de lo que es el arte sonoro. En el entendido de que el arte sonoro no está necesariamente relacionado con la música. ¿Sí? De pronto como que empieza a surgir esta idea de que la música es un arte sonoro. Bueno, sí, usa el sonido, pero el sonido se considera a partir de su mera cuestión estética, de su formulación, a partir de cómo se va acomodando, a partir de modelos de organización muy claros, reglas muy específicas, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí el arte sonoro es un término que de pronto se nos puede escapar un poquito de las manos, precisamente porque requiere muchos aspectos trans y multidisciplinares. Entonces es una intersección entre varias cosas, artes visuales, la música, ¿por qué no? La arquitectura, donde lógicamente estamos hablando de la cuestión del espacio, la fonética, la poesía visual y fonética, las artes escénicas. Entonces de pronto tenemos un mundo bastante más complejo en el que curiosamente, aun cuando se acuña este término a partir de los 60, pues ya podemos hablar de que la experimentación del sonido fuera del ámbito musical ya empieza a darse prácticamente a principios del siglo XX, ¿sí? Y curiosamente van a ser los artistas visuales quienes van a iniciar precisamente con esta línea mucho más enfocada sobre todo a este aspecto, digamos, no musical. Ahora, eso es como muy relativo porque si uno revisa de pronto la literatura que hay al respecto, uno se encuentra que el arte sonoro ha sido más bien propuesto por no músicos. Y curiosamente, muchos de los artistas sonoros que hay en la actualidad y que han habido a lo largo de toda esta historia, desde el siglo XX y lo que llevamos este tiempo, muchos inclusive han salido del mundo musical. De pronto, haciendo un poco esta reflexión, esta investigación también, nos topamos con que, por ejemplo, uno de los artistas fundamentales dentro del mundo del antart, una de las tendencias artísticas que se da sobre todo alrededor de los años 70, pues curiosamente, que es Walter de María, curiosamente, es muy amigo de uno de los músicos más importantes dentro de la línea minimalista, que es de Lamont Young, y que curiosamente, Walter de María toca las percusiones en varias obras de Lamont Young. Entonces, sí existe esta relación, pues finalmente, con la música y que de alguna manera, pues digamos, lo que rompe finalmente con esto es el tratamiento que se hace finalmente en el aspecto del sonido. Entonces, lo que vemos aquí es que, como vamos a ver más adelante, también en el caso del bioarte, también van a existir algunos aspectos de definición que van a ser bastante más complicados y que sucede, creo que, en todo el ámbito del arte, finalmente, ¿no? Tenemos esta necesidad de hacer definiciones para también poder comprender hacia dónde nos estamos moviendo. Entonces, dentro de esta misma cuestión, nos vamos a dar cuenta de pronto que van a haber algunas propuestas de definición que en algún momento funcionan, pero que posteriormente ya no cuadran del todo. Entonces, esto es un poco como la cuestión importante. Decía, entonces, vamos a tener sobre todo esta relación con la música, sí, pero lo que es verdad y como lo plantean varios autores, es que el arte sonoro tiene un rompimiento con los esquemas organizacionales, las reglas, la idea de interpretación de la música como tal, que sería como uno de los aspectos fundamentales aquí. Es decir, el arte sonoro no está pensado para ser presentado en salas de concierto, sino más bien en galerías, en museos, en espacios más bien dedicados a las artes visuales, o, mucho más interesante todavía, dentro del ámbito de lo que es los espacios urbanos, o el campo, lo que decía yo ahorita, lo que está fuertemente ligado a lo que es el altar, donde el sonido también tiene una función bastante importante dentro de toda esta experiencia con el arte de la tierra. Entonces, lo que estamos viendo, pues, es que lo que decía yo en su momento, pues, si bien tenemos esta relación entre músicos y no músicos, también al mismo tiempo habría que plantear que lo que están haciendo ellos es una reflexión del sonido desde su propia especificidad. Es decir, no desde el aspecto estético-musical, sino del sonido en tanto, su aspecto específico, plástico o espacial. Entonces, esa va a ser la gran diferencia que vamos a tener respecto a toda esta cuestión desde el punto de vista musical particularmente. Entonces, algunos, yo creo que uno de los autores más importantes dentro de este ámbito, que se apellida Leach, plantea precisamente estas categorías dentro del ámbito del arte sonoro, donde habla, por ejemplo, que hay tres tipos, que es la instalación de un sonido ambiental, que es definido por el espacio, la otra, la pieza de arte visual, que también produce una sensación de sonido, como una escultura sonora, o la otra, que es el sonido que el artista visual emplea como una extensión de su propia estética, que esta estética se genera a partir de otro medio. Entonces, el sonido sigue siendo una parte fundamental de la pieza, pero no como, digamos, la pieza en sí, como sería la escultura sonora o el espacio. Entonces, lo que estamos viendo, pues, es esta especificidad que decía el sonido, de esta cuestión en la que los artistas sonoros trabajan la reflexión del sonido, pues, a partir de todos sus aspectos, incluso que pueden estar relacionados con cuestiones políticas, socioeconómicas, sociográficas. Es decir, hay toda una gama sumamente interesante que se plantea precisamente a partir del trabajo del sonido, insisto, fuera del ámbito musical. Sobre todo considerando que la música es una de las formas más abstractas que hay en el arte, y que da lugar aquí también a diferentes interpretaciones, más que interpretaciones, diferentes reacciones por parte del espectador en función también de muchas cosas, que pueden ser cuestiones demográficas, cuestiones sociales, conocimiento, etcétera. Entonces, lógicamente plantearía esto, una persona que escucha, por ejemplo, reggaetón y de pronto le ponen a Schoenberg, pues, va a haber como una reticencia ahí bastante fuerte, y viceversa también, ¿por qué no? Entonces, de pronto empieza a ver cómo es esta cuestión. Entonces, lo que vemos aquí es que el sonido, pues, es trabajado desde su propia especificidad y a partir de estos modelos. Nos vamos a ver algunos ejemplos de esto para llegar finalmente a lo que tiene que ver con el caso específico del bioarte, en el que también el sonido se ha convertido en un elemento que es parte fundamental de esto. Aunque el bioarte tiene más implicaciones visuales, en realidad, y más implicaciones de reflexión en un sentido un tanto distinto. Pero bueno, ya hablaré un poquito más de esa parte. Podremos decir o rastrear esto desde el futurismo, a partir precisamente del autor Luigi Roussolo, que además es artista visual, él es pintor, y que él parte precisamente de toda esta tendencia con la que surge precisamente este movimiento. Un movimiento que lo que busca precisamente es exaltar el amor por lo moderno, por la tecnología, por toda esta cuestión de lo que hoy se hace dentro de estas cuestiones. Voy a quitar tantito de esto para que ustedes no dejen de ver mi pantalla. Y voy a permitirme leer un pequeño texto. Déjenme ver, no me lo dejé. A ver aquí. Ahí está, creo que no lo están viendo. Ahora sí viene mi pantalla. Voy a leer aquí algo rápidamente, así como lo que comenta Luigi Roussolo. Él habla básicamente en un texto que es el manifiesto futurista de la música, que es muy importante dentro de este ámbito. El arte de los ruidos se llama, se publica en 1913, y donde menciona cómo la música en principio es pureza, es dulzura, empieza a fusionar esta idea de acariciar el oído, la idea de las armonías, estas reglas a las que yo me refería hace un momento, y donde de pronto esta sociedad, que estamos hablando de principios del siglo XX, comienza como a percibir, perdón, ciertos elementos a partir de sonidos que se vuelven más bien disonantes, extraños y duros, y que finalmente termina diciendo que el sonido musical, como el que existe en ese momento, existo a principios del siglo XX, dice, ya no funciona, ya no despierta emoción en el oyente, nos dice Luigi Roussolo. Y entonces dice, bueno, pues es que hoy tenemos a la máquina, a las máquinas, el progreso, quienes están generando nuevas formas de hacer sonido, y estas formas de hacer sonido son las que tenemos que involucrar en el ámbito musical. Todavía hay como esta línea de hacer música dentro de esta noción, que es así tal vez la parte interesante. Y dice, debemos romper este estrecho círculo de sonidos puramente musicales, y conquistar la infinita variedad de sonidos y ruidos, ¿sí? Ahora, hace algún tiempo hice yo un artículo sobre esto, donde comentaba precisamente que la relación entre sonido y ruido en realidad es mucho más endeble de lo que parece, porque el ruido en sí mismo es una cuestión cultural, ¿sí? Podemos ser mucho más ortodoxos, mucho más, ¿cuál sería la palabra?, mucho más específicos, es decir, el ruido es todo aquello que me molesta o que me produce una interferencia, ¿sí? Porque luego dice, no, es que el ruido es todo sonido no armónico. Bueno, sí, pero por ejemplo, cuando yo le toco un platillo, no se generan sonidos armónicos, pero estoy usando el ruido como una forma de hacer música también. Entonces, esta definición de los sonidos armónicos no armónicos resulta en realidad bastante pobre. Al final de cuentas, habría que pensar, por ejemplo, cuando yo tengo puesto el radio a todo volumen y mi mamá me grita, apaga tu ruido, ¿sí? Pues a ella le molesta y a mí no, ¿sí? Entonces, es un poco esta cuestión precisamente de lo cultural dentro de esto. Decía el ejemplo de Schoenberg y del reggaetón, al reggaetonero le va a aparecer ruido, el pie cordonero, por ejemplo, ¿no? Entonces, viéndolo en esa misma idea. Entonces, por eso también lo plantean así un poco, rompiendo esta línea precisamente entre el ruido y el sonido, que es como lo está planteando Luigi Roussolo. Y dice, todos reconocerán que cada sonido musical lleva consigo una incrustación de asociaciones familiares y sensuales, trasnochadas que predisponen al oyente al aburrimiento, a pesar de todos los esfuerzos de los músicos más innovadores. Nosotros los futuristas hemos amado profundamente la música de los grandes compositores. Beethoven, Wagner partieron nuestros corazones durante muchos años, pero ahora estamos saciados de ellos y sacamos un placer mucho mayor de la combinación ideal de los ruidos, de los tranvías, de los motores de combustión interna, de los automóviles, de las masas ajetreadas, de volver a escuchar, por ejemplo, la heroica o la pastoral. Ya, basta de eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues hay una pieza dentro de esta idea que plantea Luigi Roussolo, a ver si se alcanza a escuchar, si no ahorita comparto mi pantalla específica. Ah, pero sí puedo, espérame, 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 voy a cambiarle aquí y aquí, listo. Y por cierto, bueno, ahorita voy a tener que volver a hacer esto, pero bueno, ahí está. Entonces, a ver, déjenme abrir una pantalla de Safari, porque sí la voy a necesitar. Ahí está, listo. Entonces, ahí está. Y voy a poner esta pequeña pieza que es este, el despertar de una ciudad se llama, de Luigi Roussolo, la que están ustedes viendo, la partitura, porque hay partitura de ello también, que es la parte interesante de esto. Entonces, bueno, pues un poco esta cuestión de grabar los sonidos que hay en una ciudad y ponerlos finalmente como parte de esta estética que los futuristas están planteando, del gusto por lo moderno y todo esto. Escuchen un poquito. etcétera. Hace unos días... Maestro, Maestro Quautzin, Ahorita escuchamos muy bien esto muy padre que nos proyectaste, pero seguíamos viendo esto de antecedentes. Era audio, era audio. Ok, muy bien, gracias, gracias. Sí, era audio. Comento aquí, hace unas semanas en la clase de Historia de la Música veíamos esta precisamente, y algunos de mis alumnos me ponían allí, me decían, esa me llegó, estuvo muy, muy... Bueno, es que hay que verlo en un sentido distinto a esto, ¿no? No es una experiencia sensorial en tanto que me llegue y yo me ponga a chillar con esto, ¿sí? O no es la intención finalmente de este tipo de música, ¿no? Entonces, pero no ustedes, aquí está la partitura y los elementos que está planteando Luigi Rusolo como parte fundamental de todos esos elementos que se están poniendo. Mucho más adelante, hacia los años 40, vamos a tener el caso particular, ya con el advenimiento de toda la electrónica y además el hecho de que la electrónica empiece a ser mucho más accesible a personas, pues digamos, un tanto más mundanas, un poco más común y corriente, en la que de pronto nos vamos a topar, por ejemplo, con uno de los músicos más importantes, ingeniero también, que es Pierre Chauffet, quien precisamente comienza, él ya no a pensar en la imitación de los sonidos, digamos, que se escuchan, sino ahora sí, a grabarlos literalmente, a tenerlos allí presentes y empezar a acomodar y jugar con ellos y hace, bueno, va a ser la base, digamos, de mucha de la música de vanguardia, sobre todo a partir de los años 50, un invitado recurrente a la escuela de Darmstadt, donde estará Pierre Boulez, donde estará Stockhausen, que también va a ser un personaje central dentro de esta línea, y que precisamente hace estos estudios de ruidos que vamos a escuchar, ahorita sí van a verlo, lo voy a poner un poco más grande, y escuchar un poquito de esto. No, 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 no. Digo, finalmente, aquí la intención es el ruido en bruto, es la idea. Es muy distinto esto pensar, por ejemplo, en la música, se me fue el nombre de la música descriptiva, donde la intención aquí es precisamente hacer una descripción desde la música, desde la orquesta o desde el instrumento del ruido que se está generando, que vemos, por ejemplo, con Vivaldi o con Beethoven y todas esas cosas. No, aquí es el ruido en tanto ruido y que adquiere una noción más bien plástica, decía, en cuanto al ruido como tal, y como decía hace un momento, desde su propia especificidad y que será precisamente hacia donde esto vaya llevando. Entonces, nos vamos a topar con esta línea y tendríamos también, por ejemplo, uno de los artistas también torales dentro de eso que es John Cage, el gran experimentador y me parece que uno de los grandes o los más radicales músicos de su tiempo, en el que de pronto, pues el primero plantea la idea, a ver, suena, entonces se puede hacer música con eso. Esa es como la intención, finalmente, todo aquello que pueda sonar, todo aquello, aunque sea ruido, pues se puede convertir en música. Ahora, también hay que ver, John Cage viene mucho, por un lado, con esta música, esta música electrónica que en aquel momento se está haciendo, pero él está fuertemente influenciado por cuestiones un poquito más esotéricas, el I Ching, lo que tiene que ver con el azar y todas esas cuestiones. Un poco es lo que plantea en piezas como este, como 433 y todos estos, que es lo más hiper conocido y me parece que ya más quemado también en gran medida. Hoy ya no funciona tanto, me parece, porque hoy vivimos en un mundo imbuido en ruidos. Esta es la otra gran diferencia que tenemos. De pronto, por ejemplo, uno se quiere ir, no sé, a un parque ahí a eliminar toda la cuestión del estrés y todo eso y pum, de pronto, lo que acaba ocurriendo es que oímos a lo lejos el celular de alguien que está escuchando a los tigres del norte, ¿no? Entonces, bueno, a él le gusta, está bien, pero a lo mejor yo en ese momento no estoy en ese mundo. Entonces, y para mí en ese momento esto ya me rompe esta cuestión idílica del lugar y todo eso, ¿sí? Pero bueno, es un poco esto que hace precisamente y justamente también dentro del ámbito de lo electrónico que también John Cage trabaja, va a ser este Imaginary Landscape, número cuatro son cinco landscapes que hace, estos paisajes imaginarios, donde nuevamente la reflexión sobre el ruido va a ser fundamental. Esta particularmente es bien interesante porque lo que hace John Cage es trabajar básicamente con doce radios, los ejecutantes llegan, se plantan ahí en el escenario y lo único que hacen es modificarle al sintonizador al radio y cada uno por su cuenta, generando una cacofonía bastante interesante, pero que nos plantea un poco justo esta cuestión de cómo vivimos imbuidos en estos ruidos, que ya no le hacemos caso, ya son parte de nuestra cotidianidad. Ahora, en aquel momento es el radio, hoy podremos pensar en la televisión, podremos pensar en que hasta ponemos el Netflix para que nos haga ruido, vaya, ¿sí? Y no le estamos ni poniendo atención. Entonces, un poco este juego donde el ruido se convierte en parte fundamental de nuestro día a día. Vamos a escuchar un poquito nada más de este Imaginary Landscape. Gracias. Adiós. 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 Es como cuando le ponemos el scan al radio y está ahí, avance y avance y avance y avance. Lo que hace más interesante esto, y donde entra nuevamente el asunto del azar, es que cada interpretación es distinta porque depende de qué es lo que agarre cada estación, ¿sí? Entonces, eso hace de estas piezas obras muy activas, muy vivas, finalmente, que no van a repetirse nunca, en ningún momento, y donde, insisto, el asunto del azar se vuelve, en el caso de John Cage, uno de los puntos fundamentales. Pero hay otra pieza que me parece un poquito más interesante y que me parece como más adecuada para hablar un poco más sobre lo que tiene que ver aquí sí con el arte sonoro, es Waterworld de 1960, que es una presentación que hacen un programa, que no me acuerdo cómo se llama, pero un programa de los años 60, donde tenían que adivinar al invitado. Hay por ahí un video de este programa de televisión donde están adivinando sobre este Salvador Dalí, donde le preguntan, bueno, usted es un actor, es un pintor, es un músico, es un poeta, o sea, que dice, soy todo eso. Entonces, en el caso de Cage, hace esta presentación de Waterworld, que aquí vemos un poco de la partitura, son varias piezas de esto, también hay partitura, y algo que es fundamental, curiosamente, dentro de esta cuestión del azar, también es el tiempo, ¿sí? Porque John Cage es muy claro en el tiempo que debe tardar cada elemento que le está trabajando. Se llama Waterworld la pieza porque básicamente lo que hace es tomar elementos que están relacionados con el agua y caminar, punto, eso es todo, ¿sí? Entonces, incluso el presentador de pronto lee una reseña de John Cage que sale en el periódico, pero John Cage para 1960 ya es hiper conocido, ya es ídolo de muchos artistas visuales y muchos músicos de aquel momento, creo que para esa época ya se había peleado con John Cage, perdón, con Piagulés, entonces, pero bueno, toda una suerte de cuestiones que se vienen, y el asunto aquí es que hasta como que parece que el presentador se saca de onda de pronto con ver esta cantidad de cosas que tiene Cage en ese momento. Entonces, voy a poner un pedazo, bueno, vamos a ver, esta no es muy larga, es de otras cosas. Waterwalk, porque es contiene agua, y porque yo walk durante su performance. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Ahora, dos cosas que quiero que se vean. Aquí, Mr. Cage tiene una grabación de grabación, que va a tener mucho de la máquina, que va a tener mucho de la grabación, que va a tener mucho de la grabación. También, él trabaja con una stopwatch. La razón que hace esto es porque estos sonidos no son accidentales en su secuencia. They each must fall mathematically at a precise point. So, he watches his watch as he works. He takes it seriously. I think it's interesting. If you are amused, you may laugh. If you like it, you may buy the recordings. John Cage and Waterwalk. He comes in paso a close touch. Oh, me da die. No, no, no. Oh, my God. ¡Suscríbete! 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 de música. Y finalmente si somos muy estrictos en las cuestiones de definición nuevamente pues algo similar pasa también en 433 o como en esta pieza donde estamos diciendo pues la música como una organización de sonidos ¿sí? Entonces este finalmente ahí está, está claramente definido dentro de la concepción de John Cage. Otro músico también fundamental aquí músico angular dentro de todas las cuestiones Karl Heinz Sturthausen quien este, él está muy interesado sobre todo en la cuestión del espacio ¿sí? Él empieza igualmente trabajando dentro de la línea del arte electrónico y este y tendrá algunos este algún aprendizaje con Schaffer precisamente entonces este decía yo Schaffer va a influenciar muchísimo a todos estos compositores de la escuela de Darmstadt y este y dará conferencias hay varias este hay muchas piezas que se hacen dentro de su propio Pierre Boulez también tiene en un principio obras electrónicas le acaba fastidiando y se acaba yendo por otras cuestiones pero este pero también está fuertemente ligado hacia hacia esa línea entonces este en el caso particular de Sturthausen el espacio es como uno de los aspectos primordiales que él que él plantea ¿sí? Entonces este nuevamente la idea de trabajar el sonido desde el sonido no a partir de los métodos convencionales esto o a partir de generar sonidos que no pueden ser creados más que electrónicamente y entonces aquí toda esta cuestión por eso Pierre Boulez este Sturthausen se va a ver más como un ingeniero que como músico él aprende a trabajar a construir toda esta suerte de aparatos electrónicos y él mismo también empezarlos a a emplear dentro de un asunto sumamente sumamente claro también el tiempo yo creo que nuevamente si uno ve una partitura de Sturthausen es así sumamente precisa esta parte le pone el ruido es aquí en este punto dos segundos y esos dos segundos es lo que tiene que durar ¿sí? Entonces este ¿cuál es el problema con esto? Que la interpretación de la obra solamente se puede hacer de manera este electrónica con los aparatos ¿sí? Y este digo la gran ventaja por ejemplo es que el propio Sturthausen deja muchas grabaciones de esto ¿sí? Pero volverlos a representar dentro de ámbitos un poquito más contemporáneos de pronto si plantea ciertas problemáticas me parece también por la cuestión de las tecnologías y todas esas cuestiones este digamos si somos muy estrictos en cuanto a que debe utilizarse tal instrumento pues eso me lleva a otra suerte de cuestiones que bueno también está fuertemente relacionado también con muchas propuestas del arte contemporáneo donde se emplean nuevas tecnologías y donde pues finalmente las nuevas tecnologías se van modificando entonces ¿qué se hace? ¿Cómo se cura una obra como estas? ¿Cómo se puede conservar una obra como estas? ¿A partir de qué elementos? ¿Sí? Entonces esto es lo que comienza a meter un poco en broncas y una pieza que es este fundamental también es esta canción de los jóvenes este esta pieza que este que hace precisamente este Stockhausen en la que este toma una parte de un relato bíblico de la parte de Nabucodonosor y todo eso del Antiguo Testamento y este y básicamente él hace una especie de mezcla entre la música concreta y la música electrónica ¿Sí? Este hace esta grabación directamente con 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 un niño que que hace esta 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 este relato y toda esta cuestión y luego lo empieza a modificar electrónicamente ahora el detalle aquí importante es que esta modificación está fuertemente ligado otra vez a reflexionar en el sonido sobre el sonido con respecto al espacio ¿Sí? Es decir este no es solamente escucharlo en un disco de vinilo como en aquel momento sino que está planteado para colocarse en un espacio muy definido algo que vamos a ver por ejemplo en otra obra también el Stockhausen que es Grupen que no puse aquí este que está pensada para este para tres orquestas ¿Sí? Okage que es para cuatro orquestas entonces este en la que también el espacio es como uno de los elementos fundamentales de la obra entonces este vamos a escuchar esto de Yo creo que así se dice, pero bueno, entonces vamos a escuchar esta canción de los jóvenes. Un pedacito nada más, pues muy larga. Un pedacito nada más. 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 Este, con bocinas en donde se encuentran los, este, el público. Entonces, este, finalmente es esta mezcla entre el ruido acústico, digamos, del instrumento musical y el ruido generado por el motor, el aire y todo esto del helicóptero. Entonces, este, nuevamente hablamos del espacio y nuevamente hablamos del sonido en tanto su propia especificidad. Entonces, esto causa una piedra angular realmente dentro de toda esta, de toda esta, este, esta línea que estamos aquí viendo. Una pieza también, este, 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 este poema electrónico de Edgar Varese y Le Corbusier. Le Corbusier, otra vez, arquitecto, espacio, Varese, también músico, que plantea la idea del espacio también como uno de los elementos fundamentales. Hace música electrónica, pero a mí me gusta mucho también cómo, este, trabaja la música orquestal, precisamente llevándolo a unos límites bastante extraordinarios. Entonces, este, este, este poema electrónico de 1958, precisamente también un poquito ligado a esta estética futurista, este, todas estas cuestiones, este, donde lo visual de pronto nos, nos parece un poco extraño con respecto a lo que estamos escuchando, pero nuevamente el sonido se convierte, pues, en uno de los, de los aspectos fundamentales de esto. Vamos a ver un pedacito de esto. Cuando pase el comercial, por supuesto, ahí está. Ahí está. Un pedazo nada más, son piezas muy largas, en realidad. Aquí un poco, este, de qué trata esto, lo de la música electrónica, este, estos ejecutantes, bueno, estos, este, músicos realmente se meten muchísimo a lo que tiene que hacer. Esto tiene que ver con el manejo de, de, de la electrónica, construyen, 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 este, ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, en fin, yo creo que una cosa importante aquí es que no hay que tratar de buscar narrativa, no es la intención, ¿sí? Lo visual tiene una implicación completamente distinta, de pronto ya está fuera de tiempo, por supuesto, pero de pronto a mí me parece muy cercano a lo surrealista y toda esta cuestión, entonces hay como muchos elementos dentro de toda esta parte, pero no es como ver el perro andaluz y tratar de encontrar una historia, no, no es esa la intención, hay una cuestión donde la parte sonora me parece que es como más importante y se refuerza finalmente a partir de toda esta cuestión visual. Que sí, es extraño, es complejo y que finalmente va a ser trabajado por esos artistas. Otro artista también fundamental, bueno, lo que es el grupo de Fluxus, influenciado también por John Cage. Que Fluxus quiere decir flujo, que es justamente como la idea, el flujo, el movimiento, el hacer que la obra siempre fluya ligado al happening, a esta cuestión del arte procesual, es decir, donde el proceso es más importante finalmente. Este, este, y que obedece una serie de cuestiones también bien importantes, pero este, hay una pieza bastante interesante que hace justamente George Masfinas para Nam Yunpei, que es este, el videoartista tal vez más importante de aquel momento. Y donde lo que hace básicamente es plantear, a ver, esto es lo que tú tienes que hacer, es mi composición. Si una composición es una serie de instrucciones que tengan que ver con el sonido, pues ahí está, ¿sí? Entonces, este, su composición, pues es esto, ¿no? Este, deja que el piano se mueva en todo el espacio, afina el piano, pinta de, este, con pintura, este, naranja sobre el piano, y así sucesivamente. Y la composición 13, de la cual vamos a ver un cachitito, este, vamos a ver lo que termina pasando con el piano. Un instrumento para sonar, finalmente, para hacer música. Vamos a ver qué, qué gracias hacen estos cuates con, con el piano. Un instrumento para sonar, finalmente, un instrumento para sonar, finalmente, un instrumento para sonar. Ahora, la parte interesante es cómo se empiezan a generar sonidos. Los instrumentos musicales también dentro de toda esta, esta cuestión, ¿sí? Y este, y que finalmente ponen en evidencia, nuevamente, la idea del sonido a partir de aspectos, pues no, no musicales. Pero, bueno, este, si vamos directamente a lo que tiene que ver ya con las esculturas sonoras, aquí otra vez tengo audio nada más. La escultura sonora es básicamente un instrumento, bueno, es un instrumento, es una escultura, propiamente dicho, hecho a partir de elementos resonadores, ¿sí? Que efectivamente tienen la intención de sonar, pero además de ser ejecutada, no por un, este, intérprete musical, sino por el mismo público, ¿sí? Hay como esta interacción de tocar, finalmente, y generar estos sonidos. Hay aquí varias cuestiones bastante interesantes porque, este, porque en realidad lo que vamos a tener es esta, esta relación con el tocar, con el, este, con el acercarme a la obra y poderla también manipular. Y, este, y podríamos decir que el inventor de la escultura sonora, pues va a ser justamente, nuevamente, Luigi Rusolo. De hecho, para que no apareciera la misma, este, la misma diapositiva, que es otra imagen, nada más moví la imagen de un lado para otro para que no se notara tanto. Pero, bueno, el asunto aquí es que, este, vamos a escuchar una de estas esculturas sonoras, aquí sí nada más es el puro, el puro audio. Entonces, este, tiene varias, este, de volvotear, el zumbador, el, este, el que ulula, el que crepita, el que se rompe. Es como un poco la, la idea que, que plantea. Vamos a escuchar nada más un pedacito de estas, este, esculturas sonoras. Estos, este, se llaman, este, intonarrumori o, este, intonar, intonarruidos. Sería tal vez la traducción más, más cercana a esta idea. Vamos a escuchar un poquito de esto. Un poquito de esto. Llamamos, por ejemplo, una de resonador, el ranzonate, el zumbador, perdón. A ver, no, es un pedacitito. Estas grabaciones son de Luigi Roussolo, este, son grabaciones de, de la época. Está remasterizado, está trabajado para que se escuche, pues, muy, este, digamos, sin mucho ruido, ¿sí? Hay que recordar, todo eso se acabó en discos de vinilo de aquel entonces y, bueno, pues, hay que hacer trabajos de, de limpieza aquí bastante importantes. Aquí vemos algunos de estos intonarrumori que nos plantea y que, insisto, es, este, frotar, es, golpear, es, soplar, es, este, acariciar. Sí, es como, como mucho la idea. Que vamos a ver, sobre todo, ya esto ya es en el ámbito del, del, del arte sonoro específicamente, este, donde parte importante de esto lo vamos a tener, por ejemplo, con los hermanos Bachel, quienes, este, de hecho tienen obra aquí en México, este, básicamente son obras basadas en aspectos, este, bastante complejos en su construcción, pero que obedecen a, a esta noción de un generador de sonido, un resonador, etcétera, etcétera. Entonces, este, donde la intención, pues, es, precisamente, generar estos sonidos y, este, y, y también reflexionar a partir del espacio en el que se encuentra esta escultura y el sonido como tal. Vamos a escuchar este, este instrumento que está aquí en la fotografía, que es el, el cristal de Bachel. Ahí está, lo podemos ver. Aquí sí es un intérprete que, quien está. Aquí sí es un intérprete que, quien está aquí en la fotografía, que es el, el cristal de Bachel. Aquí, lógicamente, sí tenemos a alguien que sabe música, que está haciendo una, este, relación mucho más clara de esto. Un poco respecto a la pregunta que hacen aquí en el chat, que es, Dani, este, porque al final de cuentas sí es cierto. Tenemos muchos, este, que hacen arte sonoro que no tienen una formación musical, sobre todo más, más hacia nuestro tiempo, ¿sí? Y que será como, como uno de los elementos, este, primordiales de esto. Entonces, este, aquí sí, bueno, son esculturas sonoras, insisto, es la escultura como tal, que tiene la función, precisamente, de generar sonido, a partir de esos elementos, este, generadores de sonido, resonadores, este, vibradores, y otra serie de cuestiones que ayuden, pues, a generar toda esta, toda esta cuestión. La instalación, por otro lado, es, este, digamos, ahora sí, llegar y hacerme del espacio, apropiarme de un espacio específico, colocar allí algún elemento o elementos que produzcan sonido o que modifiquen ese sonido. Y, este, y nuevamente, otra vez, quien acuña el término, Max Neuhaus, este, en realidad es de formación musical, ¿sí? Él, este, fue estudiante de, de, con, con este Stockhausen, entre, entre otros, ¿sí? Entonces, este, sin embargo, muchas de sus obras están más relacionadas aquí con la cuestión de la instalación, como, como una cuestión más bien de las artes visuales, eh, fuera del ámbito musical, aunque, bueno, pues, también tiene, tiene estas cosas. Este, eh, yo quería poner esta de Time Piece Stone, es una pieza más, más reciente, pero, bueno, de esta, me costó, yo me acuerdo de haber visto algún video, alguna vez de este, ya no lo pude encontrar, y ahorita le explico un poco, pero vamos a ver esta de Time Square, esta pieza, este, justamente, como hemos estado hablando de la instalación sonora, es apropiarse de ese espacio, y hacerme también de todo el ruido que está alrededor del mismo espacio, ¿sí? Este, eh, verlo a partir de los ruidos que se generan dentro de este espacio, dentro de, de estas, de estas líneas, de estos, este, elementos urbanos, o de estos elementos, eh, de, de campo, etcétera, como tomarlos y trabajar con ellos. Entonces, este, eh, Time Square es precisamente una instalación que hace en, este, en alguna parte de la famosa avenida de Time Square, en Nueva York, este, eh, en la que él pone una suerte como de, este, como estas rejillas que se usan para que se drene el agua, pero en la parte de abajo tiene elementos resonadores y elementos, este, electrónicos, que lo que hacen es, eh, tomar los ruidos ambientales y amplificarlos, pero aún además de esto, este, eh, empieza a generar a partir del movimiento del aire ciertos sonidos que se vuelven como muy emblemáticos. Entonces, la gente como que se saca de onda al estar caminando en estas, en estas, este, eh, estar envueltos en este sonido. Ahora, este, la pieza fue hecha en 1977 hacia 1990 por cuestiones de económicas, y además que se renovó toda ese, ese cruce, este, la pieza fue desconectada y va a ser hasta el 2002 cuando va a volver a, a ponerse, este, digamos, en marcha. Eh, es una pieza que funciona a las 24 horas del día y, bueno, actualmente todavía se le puede visitar. Vamos a ver un pedacito también de, de esto. Vamos a ver un pedacito también de, de esto. Vamos a ver un pedacito también de, de esto. Entonces, este, eh, como ven ustedes, estos sonidos son amplificados. La gente tiene una experiencia, además, sensorial con esto, porque se paran y empiezan a sentir la vibración y toda esta cuestión. Entonces, no es nada más la cuestión auditiva, sino también la experiencia corporal dentro de, de, de estar esto. Time piece stormen es una pieza que hace, este, eh, Max Neuhaus, eh, en la cual él, este, a determinada hora del día, enciende, bueno, voy a, déjenme buscar aquí para, para no, no errarle. Voy a leer un pequeño texto que, de hecho, escribí yo hace algunos años, hace, hace poquito, no, ya sé hace algunos años, no, no tiene tanto. Este, déjenme ver, a ver, ver, aquí está. Dice, dice, dice esta, este, este texto. Time piece stormen, de Max Neuhaus, es una pieza presentada como una señal acústica comunal para la sinagoga de Stormen, con sonidos de las horas alágicas en la plaza Stormen. Neuhaus examinó los modos de vida de la comunidad, así como los elementos simbólicos, tanto visuales como acústicos. Los sonidos comienzan casi imperceptiblemente y van incrementando su intensidad hasta que de pronto desaparecen. Para un observador cuidadoso, el sonido y el espacio adquieren una experiencia estética que modifica y puede alterar lo que se entiende con lo que se ha vivido. Es una pieza que se comunica, que comunica la experiencia estética que está siempre disponible para la vida cotidiana de la gente y no pertenece, no pertenece solamente a un espacio cultural. Es decir, esto se da en el ambiente, no en la sinagoga, no dentro de la sinagoga, sino fuera de todo esto y lo que produce precisamente es una experiencia que también se vuelve, por qué no, religiosa. Entonces, donde el sonido tiene una connotación simbólico cultural que se vuelve también por demás importante dentro de esto. Entonces, hay una pieza, por ejemplo, que hacen Look Forward y Toshida Tsunoda, que se llama Reach on the Horizontal Plane. Voy a leer aquí rápidamente un poco de esto. Esto dice, Look Forward y Toshida Tsunoda tratan de enfrentarnos a considerar la completa especialización de los sentidos. El arte sonoro, entonces, rompe con la idea tradicional clásica de que las artes están asignadas a la interioridad, pues sus resultados se basan en la exteriorización. Y ello se podría agregar que se plantea el uso de ruido como un elemento de la misma cotidianidad de las que pocas veces tomamos conciencia, ya sea en un sentido estético o como algo dañino o indeseable. Entonces, voy a poner el audio. Y yo, este, no lo vamos a poner, pero, ¿qué es esto? Un poco la explicación de esto, ¿no? Este, una tela que está combinada con unas cuerdas, que tienen los encendadores, que voy a ir escuchándolo, que llega aquí, y ya, ¿no? Otra vez, y al momento en que, estamos modificando la posibilidad de las derechos, las cosas se van pasando, juzgando, ¿sí? Pues, por ejemplo, ahí también una producción de imágenes que se está distorsionando en las pantallas, pues, de las que están dispuestas. Realmente, aquí la reflexión tiene que llegar completamente con los estudios de todos los días, y que se pueden llegar a los estudios de la institución y que después no se pueden llegar a los fundamentos fundamentales de la obra. Bueno, yo volví con eso. Decía yo ahorita, porque no me escuchaba, decía que lo que tenemos, pues, es estas pantallas donde se va a reflejar una imagen, que es la que vemos aquí, que se termina distorsionando, y que el ruido que estamos escuchando es el ruido de ventiladores industriales, bueno, ventiladores, pues, hechos de manera masiva, ¿sí? Que finalmente esta tela que se está moviendo llega a tocar unas cuerdas de piano, y que empiezan a producir estos ruidos, estos sonidos audibles, de una manera, pues, bastante interesante. Y al final que la parte interesante de la obra es que nos hace tomar conciencia de estos sonidos que son completamente cotidianos, que no les hacemos caso, y que ahora adquieren una connotación nuevamente simbólica y vital dentro de lo que tiene que ver con la instalación sonora, ¿sí? Una pieza más dentro de esto es esta obra de Anne Lugut. Ella sí es compositora, si bien ella se ha considerado como artista sonora en una muy buena parte de su producción artística, hace esta instalación, que es el Sound Map of the Danube, hace toda una serie de obras ligadas justamente a diferentes ríos, el Hudson, etc., ¿sí? De los cuales toma como el sonido específico, como una cartografía de lo que es ese ruido específicamente del lugar, ¿sí? Y entonces, pues, lo que vamos a escuchar es algo así, de pronto. Y entonces, pues, lo que vamos a escuchar es algo así. Y entonces, pues, lo que vamos a escuchar es algo así. El detalle con esto es que de pronto ya empezamos a rozar con lo que va a ser, este, la, el, igual que en la pieza que sigue, este, empezamos a rozar ya con lo que es el paisaje sonoro, ¿sí? Este, donde el paisaje sonoro tiene mucho que ver con esta cuestión cultural, con estos sonidos propios de un lugar específico, y donde, este, cada elemento del sonido que se está trabajando allí, pues, tiene una connotación, otra vez, simbólica, específica del lugar en el que se trabaja. Pero bueno, ya entré un poquito más en detalle. Primero les voy a poner esta, y luego se las explico. Es más, se las voy a subir aquí para que no lo vean. Es más, se las voy a subir aquí. ¡Gracias! Ok, bueno, trepanaciones es básicamente el sonido de una morgue en el momento de estar realizando una necropsia. Sí, lo que estamos escuchando son sonidos reales de una, de toda la instrumentación y el sonido que se genera dentro de esto. También hay que entender el contexto, Teresa Margoles es una artista que trabaja mucho este ámbito de la muerte y sobre todo ligado a esta línea de lo que tiene que ver con muerte producida por alta violencia, por exceso de violencia y con aspectos relacionados con el narcotráfico y todo esto. Esta mujer está en Quijuana, entonces pues le toca toda esta, toda esta cuestión, ¿no? Entonces, este, de ahí mucho de este, de este tipo de cosas. La verdad es que ni yo aguanto mucho esa pieza, pero bueno. Lo que sí es cierto es que, este, a mí me llamó mucho la atención porque trajeron esa instalación a Querétaro, lo cual fue así como súper extraño, una pieza tan fuerte, este, en el ámbito cultural de Querétaro es como, como un poco, este, extraño eso, ¿no? Pero bueno. Hablaba yo del paisaje sonoro, voy a tener que obviar algunos ejemplos por cuestiones de tiempo, si no, no voy a llegar. Entonces, este, pero decía yo que el paisaje sonoro tiene que ver con, con el espacio específico, el lugar donde se toman esos sonidos. Si es una escuela, pues el sonido de los niños, el recreo, las clases, etcétera, todo lo que, lo que involucra, una fábrica, una comunidad específica, son los sonidos que involucran todos esos aspectos culturales, finalmente, que en cierta medida, bueno, pues es acuñado por, perdón, Raymond Murray Sheffer, este, quien también, otra vez, es músico, y este, y, 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 y. De hecho, este, plantea varios, este, experimentos bastante interesantes. De hecho, igual que Max Newhouse, este, hace estas, este, esta idea de salir a la calle a escuchar estos sonidos y prestar atención a esos sonidos cotidianos, ¿sí? Tal vez este, este no lo voy a poner, nada más en el sentido de, de, de que la idea es salir, el, persona, las personas, bueno, en el caso de Max Newhouse, traen, este, escrito en la mano, listen, y, este, y van caminando todos ellos, tratando de ir viendo la mano y escuchando, lo cual, el hecho de que diga listen, o escucha, ya plantea una interacción distinta con el sonido, ¿sí? Es como, como esta cuestión, como, digamos, de, 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 este, condicionamiento, a poner atención a abrir la puerta, los pasos, los sonidos de la, este, de, de, de la calle, las ambulancias y todo esto, ¿sí? Eh, alguien que trabaja un poco estas cuestiones es Lamont Young, un, este, músico minimalista importante, este, quien también, este, va, va, va a hacer esta mezcla entre los sonidos urbanos o los sonidos grabados reales y mezclarlo también con, con sonidos electrónicos y otra suerte de cuestiones que va a emplear precisamente para trabajar con esos elementos. Me parece más interesante esta pieza de David Dunn, donde él lo que hace básicamente es grabar a un, a un, este, a un pajarillo, no, no es cierto, miento, estoy diciéndolo mal, se va a la naturaleza, pone sus osciladores en donde está este pajarito, ¿sí? Pero, por supuesto, ya lo tiene identificado todo esto y lo que hace es establecer un diálogo con el pajarito a partir de elementos electrónicos. Vamos a escucharlo para que vean ustedes a lo que me refiero. El pajarito va a responder precisamente a los sonidos. El pajarito va a responder precisamente a los dos sonidos. El pajarito va a responder precisamente a los dos sonidos. Y la cuestión, este, real que, que se trabaja dentro de esto. Bueno, entramos a la cuestión del bioarte, que también es otro aspecto que, 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 que me interesa sobre todo. Bueno, es el tema de mi, de mi investigación, particularmente de, de tesis. Y, este, y nuevamente, como ocurre en el caso del, 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 del alete sonoro, este, nos vamos a topar con el rollo de la definición. Es una cuestión compleja, porque, en principio, el bioarte estaba más definido en función del uso de elementos genéticos. Después ya no, ¿sí? Este, vamos a ver algunas piezas que no tienen mucho que ver con el uso de material genético o material vivo, pero donde se involucra una reflexión sobre esto. Eduardo Kak, este, no lo, no lo puse aquí, pero, bueno, voy a anotárselos en el chat. Eduardo Kak es un autor, este, Eduardo Kak. Es un, este, un artista visual brasileño, quien nací a los años noventa, en el noventa y ocho más o menos, él dice que inventa el término, hay algunas, este, líneas que, de investigación que no queda muy claro si lo dice o no lo dice, pero, bueno, él se lo adjudica y se lo vamos a creer. Entonces, este, lo que es cierto al final es que, Eduardo Kak sí es muy claro, el, 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 el bioarte es un arte en vivo, es decir, el trabajar con la materia viva, ¿sí? Este, trabajar con los materiales biológicos, literalmente. Sin embargo, insisto, hay muchas líneas que no tienen tanto que ver con el material genético, este, o con, o con la idea de lo genético en sí, sino que se trabaja con el material vivo. Y a mí me parece que uno de los aspectos fundamentales para que esto entre en el ámbito del bioarte es que haya una relación también con respecto a lo que es, este, plantear la idea de la vida, por ejemplo, este, poner de manifiesto el asunto de que el material se termina convirtiendo en un elemento simbólico, este, fuertemente importante dentro del discurso que se está planteando. Entonces, este, yo hago la propuesta de, de, de una definición en la que digo, bueno, la, el bioarte, pues, es la producción de obras realizadas con intención artística que emplean medios biotecnológicos como soportes de la obra en sí, ¿sí? Es decir, tiene que haber, o hay una línea que emplea estos soportes a partir de las biotecnologías, la cual puede involucrar el objeto matérico, la acción, la documentación del proceso, así como las producciones artísticas en medios no tecnológicos, como los tradicionales, ya sean electrónicos, digitales, con una clara intención estético-reflexiva sobre las biotecnologías y sus implicaciones o relaciones. Esa es la, la cuestión importante. Se habla de la vida, pero también se habla de las implicaciones del uso y abuso, si se quiere, de las biotecnologías dentro de lo que implicaría esto. Entonces, este, lo que es cierto es que, por ejemplo, si bien una de las sombras, de las obras más emblemáticas del bioarte es esta famosa, este, GNP Bonny de, GPN, perdón, de GPN Bonny de, 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 este, de Eduardo Ká, que esta coneja que supuestamente brillaba, este, cuando se le aplicaba a luz negra, lo cierto es que nadie vio esta obra, nadie la conoció. Lo único que hay es esto, la documentación del proceso. Ni siquiera eso. Lo que necesitan son fotos de la coneja que está cargando Eduardo Ká, o fotos que están arregladas para que parezca que brilla. Entonces, de pronto como que se viene aquí una reflexión hasta platónica del, del objeto artístico, lo cual hace todavía más rica la, este, toda esta relación con todas estas cosas. Entonces, este, lo que sí es interesante, por ejemplo, es que se empieza a eliminar la idea de ilusión, es decir, la representación en tanto ilusión, una pintura que me crea la ilusión de estar viendo algo, sino que en realidad lo que voy a tener es, este, no la metáfora como tal de todo esto, sino el uso del material vivo o el objeto o la biotecnología, ¿sí? A partir precisamente de, este, de reflexionar sobre ello. Y básicamente hay dos líneas, algunos le ponen esta representación biotemática, en la que la idea está, a lo mejor no se trabaja con medios, este, biológicos, sino que se llega a trabajar con medios tradicionales, que es la, este, la línea representacional, la, 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 la biotemática, o la línea presentacional, que esa es la forma como yo las, yo las defino, me parece un poquito más adecuado, este, que tiene que ver con, este, la presentación directa del objeto vivo, que sería tal vez el, el punto fundamental dentro de esta, esta cuestión. Y hay dos ejemplos aquí particulares que traigo, por ejemplo, Big Wings, que es, este, una pieza que hace este colectivo, Tissue, Culture and Art, en el 2000, este, en el que, lo que, surge de la pregunta de decir, a ver, ¿y qué pasa si los suerdos vuelan? Esto viene, no, nada más de, 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 así, que viene de un, este es un dicho, pues, muy dado en inglés, decir, bueno, es que sucederá cuando los cerdos vuelen, o cosas así, la cuestión, y si los cerdos vuelan, ¿qué onda? ¿Sí? Entonces, este, claro que, bueno, lo que hicieron fue agarrar, este, células de cerdo, de estudiar muchos elementos de la, este, de la, de la morfología de las alas de diferentes mamíferos, y luego, pues, generar alas que pudieran tener los cerdos. Nunca le pusieron a los cerdos alas, ¿sí? Esto, lógicamente, generó una especie como de decepción en muchos, porque esperaban ver cerdos volando. No, no, no llegaban hasta eso, ¿sí? Pero lo que sí, vuelvo otra vez a la misma idea que planteaba, es decir, esta idea platónica en la que el, este, la obra es una idea, pues, finalmente, de, de, de planteamiento que se está haciendo, ¿sí? Entonces, este, y esto lleva, pues, a una reflexión distinta. Entonces, este, o otra pieza también interesante, esta de, de, esta que vemos aquí, por ejemplo, de, 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 Pigwing, sería dentro de la línea presentacional, mientras que este retrato de John Cage, y lo escogí con toda la intención del mundo, de Kevin Clark, este, estaría más bien ligado a la idea representacional, ¿sí? Porque lo que hizo este Kevin Clark, que es, este, varias de las obras que él tiene, son varias obras que trabaja, ¿sí? Él, este, tomó una muestra de sangre de John Cage, ¿sí? Y mandó secuenciar su, este, todo su, su, su ADN, hace una secuencia genética. Él no trabaja con la, con la secuencia genética en sí, no, no utiliza la sangre para, para pintar, ni mucho menos, ¿sí? Sino lo que hace es poner la secuencia genética, que aquí está colocada en esta, en esta parte de aquí que se observa, ¿sí? Y al mismo tiempo vemos estos cuadros que están allí colocados, estos marcos de cuadros que están allí colocados, lo cual hace una referencia a la idea del silencio que plantea mucho John Cage, ¿sí? Entonces es un retrato que más bien me está planteando a John Cage, ¿no? Que donde finalmente, si pensamos en el retrato, lo que vemos es, este, el rostro, la persona en cuanto a su especificidad, en cuanto a quién es él, sus elementos específicos, sus rasgos. Pues bueno, esto que vemos aquí es John Cage, pero secuenciado genéticamente. Es la, es esta representación de la secuencia genética de John Cage. ¿Sí? Y entonces lo que se ve ahí, pues claramente, es estos elementos como muy, muy específicos. Y sigue siendo John Cage. ¿Sí vamos? Entonces es como muy, muy, muy común ese tipo de cosas. Y particularmente dentro de la línea del bioarte, vamos a ver ya algunas piezas, ya casi para terminar, este, piezas que se han trabajado, sobre todo en México. Yo la verdad estuve, este, me ha dado mucho la tarea de ver la relación que ha tenido el bioarte con, con esta posición del sonido. Y, 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 y en realidad no he visto yo tanto en otros lados. Ha sido más el trabajo del material genético y todas estas cosas. En México no hay tanto trabajo de, 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 este, digamos, de la modificación genética, porque tampoco hay los medios para hacerlo. ¿Sí? En otros países como, este, Estados Unidos, en Europa, este, básicamente hay una cuestión en la que cualquiera puede acceder a estos medios. Y es un poco el, el, el planteamiento que hace Eduardo Kack en su obra. ¿Sí? Es esta, esta idea de esta coneja que brilla, etcétera, 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 a partir precisamente del planteamiento de decir es que ya cualquiera puede entrarle a este tipo de cosas. Entonces, este, en México no, pero sí se trabaja con el material biológico, se trabaja con bacterias, con plantas, ¿sí? Este, a partir precisamente de la idea, de ideas muy antropocéntricas, este, sus relaciones y la forma en la que nosotros como seres humanos nos relacionamos, pues, con todo este tipo de cosas. Entonces, este, uno de los grupos fundamentales dentro de esta línea es esta que se llama interspecifics. Este, ah, bueno, aquí esta cuestión de la bioética, sí, de hecho, y, bueno, no quería yo entrar, pero, bueno, me hacen entrar estas cosas de la bioética, estas cosas complejas. De hecho, cuando yo estaba haciendo la tesis, cuando empecé a hacer la tesis, la ética la estaba haciendo como de lado, y hubo un punto en el que dije, no, no puedo, tengo que entrarle. Lo interesante de esto es que la bioética tiene que ver con un asunto de responsabilidad, ¿sí? La pregunta que nos haríamos es, ¿por qué está mal que un artista trabaje con elementos biológicos y un científico o no? ¿Sí? ¿Qué es lo que le da al científico, digamos, la legitimidad o la idea de que él puede hacerlo y un artista no? Es un poco la cuestión, ¿no? Pero es un poco más compleja, inclusive. La otra parte es, este, ¿qué pasa con estos productos? ¿Qué pasa, por ejemplo, un ratón? Hay una pieza por allí, este, de una autora polaca que, este, ella lo que hace es tomar a los animales de laboratorio y ponerles una casita, ¿sí? Y, este, saben, a los animales de laboratorio les insertan las enfermedades y ven cómo reaccionan ante las enfermedades, ¿sí? El otro día estaba viendo un video en LinkedIn de un conejito que, este, que platica que, que, que él es una parte experimental y que los humanos somos bien buenazos porque hacemos eso y, y la verdad, está bastante fuerte y hay esas cosas que no dice, oye, pero bueno, ahí está. Entonces, este, la, la, la cosa es que en los laboratorios sucede esto, ¿no? Es, toman estas, estas, estas ratas, les insertan las enfermedades y los dejan, ¿sí? Cuando están en, en grupos, si están en, 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 digamos, este, dos, dos, una pareja, se mata, si uno de ellos se muere, se sacrifica al otro, ¿sí? Por cuestiones de ética. Esa es la, 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 la parte compleja del asunto. Entonces, esta chava toma a esos animales que son de laboratorio, los mete en una casita, les da de comer, los trata bien y todo eso y ve el comportamiento que tienen. Lo curioso de eso es que les ponen nombres de artistas. Por ejemplo, uno se llama Joseph Boyce que muere de cáncer y entonces ese, ese, ese ratoncito tiene cáncer, ¿sí? Otro que se llama Camus que muere de no sé qué del hígado y así sucesivamente. Es decir, el, la enfermedad que tiene es lo que le da el nombre al ratoncito. Y aquí viene la otra cuestión donde ellos vivían en pareja y llega el comité de ética y le dice oye, es que tienes que sacrificarlo. ¿Y por qué? O sea, porque dentro de tu ética tú me dices que es mejor matar a este animal que está vivo y que tiene toda la misma oportunidad de vivir que otro. Entonces, este, o sea, ¿dónde está la lógica en esto? ¿Sí va? Entonces, es un poco precisamente hacia donde se mueve esta, esta pieza. Plantear una reflexión y poner en crisis estas mismas ideas de la bioética que estamos viendo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la coneja de Eduardo Kack, casi siempre nos quedamos con el lado de ¡Ay, hizo la coneja! ¡Qué desgraciado! Y hay lugares donde no lo dejan entrar. Pero el planteamiento aquí es ¿y por qué la coneja que hacen en un laboratorio no puede vivir en una casa y ser tratada bien y ser alimentada como cualquier otro animal? ¿Por qué tiene que vivir en esa jaula toda la vida y después ser sacrificada? ¿Sí vamos? Entonces, este, luego los biólogos decía una maestra este, es que, este, al haberle insertado una molécula, una proteína que hace que, este, que brille, va a ser que se lo coman los lobos. Bueno, sí, pero esa luz, esa fluorescencia solamente se logra con una luz especial, no con la luz, no con esa oscuridad, pues. ¿Sí vamos? Entonces, como que nos quedamos nada más con una cierta línea del discurso y ahí es donde comienzan las broncas, ¿sí? Entonces, este, particularmente este grupo de interspecifics hace una reflexión precisamente sobre esta relación que tenemos con estos, este, con estas bacterias, con estos microorganismos y además como cosas que consideramos muy propias de nuestra esencia humana, la vemos nada más desde esa línea, ¿sí? Entonces, este, aquí voy ya a leer, este, un pedacito rápidamente de lo que es, dice, comunicación, espérame, espérame, ya lo cambié, sin querer, ahí está, comunicaciones especulativas es un performance, ay, me lo está cambiando, espérame, no sé por qué, ahí está, voy a tener que sacar de aquí, comunicaciones especulativas, no, no me está dejando, espérame un segundo, es que me lo está, me lo está, este, me lo está quitando, voy a cerrar este, ahí está, comunicaciones especulativas es un performance inmersivo que introduce al espectador en el mundo microscópico de la bacteria Paenibacillus, una narrativa audiovisual multiespecie inspirada por los patrones morfológicos de colonias de esta bacteria dirigida por una inteligencia artificial e interpretada por humanos, durante el performance se crea un diálogo donde la bacteria establece la estética de los instrumentos e inspira las decisiones de dirección de la inteligencia artificial propone, que la inteligencia artificial perdón, proponga, se proponga en términos musicales, una colaboración que se aleja del antropocentrismo para dar lugar a la expresión de una forma de sensibilidad universal, el resultado sonoro es un viaje que oscila entre el ambiente, el dron y el abstract techno, este es un proyecto más bien musical pero este, vamos a escuchar un poquito de esto, aquí está un poco la pieza, algunos este, y como estos cuotas están muy metidos en el rollo de lo colaborativo y todo eso por eso vamos a poner estas cosas pero voy a poner aquí un pedazo del video rápidamente de lo colaborativo Bueno, en fin, el 1 se platicaba un poquito en el evento que estamos enseñando en el coloquio del doctorado, un poco de lo que es la idea del arte generativo. Bueno, pues eso está ligado a esto, porque en función de los patrones que está generando el movimiento de la bacteria o de estas bacterias, este cultivo de bacterias, se va generando esta música que estamos oyendo, a partir de la interpretación que hace la inteligencia artificial, de la forma en la que esto está trabajando, lo cual pues tiene una implicación por demás bastante interesante. Todavía se ha seguido trabajando esta pieza, es una pieza que sigue todavía en función. InterSpecifix hace otra pieza, esta de microrritmos, voy a leer también un poquito al respecto. Permítame un segundo, no la encuentro, pero ahorita la encuentro. A ver, a ver, a ver, es que ya perdí mi, ahí está, a ver. Ahí está. Entonces voy a leer un poco de esto de microrritmos, si es que esto me deja, porque como que ya se, ya se me quedó aquí trabado. A ver, espérenme un segundito. Bueno, a ver, tengo aquí en el chat, déjenme ver. Ah, sí, ves lo de la inteligencia artificial, es eso precisamente. Entonces, este, voy a quitar tantito de esto. No sé por qué no me deja abrirlo, pero lo voy a, se tiene un poquito de problemas con esto. Permítame un segundo. Ahí está. Y entonces, ahí está, ya lo pude abrir. Microrritmos dice, En una reducción causada por la reducción de oxígeno en su entorno, ciertos microorganismos evolucionaron para respirar gracias a un mecanismo de transferencia de electrones. ¿Cómo podría esta energía representar una nueva gestualidad sonora basada en una lógica rítmica no humana? Microrritmos es una instalación bioimpulsada en la cual pequeñas variaciones de voltaje dentro de las celdas microbianas son convertidas en eventos lumínicos, haciendo uso de lámparas fluorescentes. Posteriormente, un algoritmo escrito en Python utiliza cámaras Raspberry Pi provistas con un acelerador GPU Coral y Vision computarizada para detectar los cambios de luz y enviar datos a una máquina de aprendizaje asistido con ellos, con una partitura gráfica para esa ejecución musical. Bueno, voy a poner un pedazo de esta pieza. Vamos a escucharlo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Suscríbete! Entonces, aquí vemos cómo también la reflexión viene en función de esta idea de vida, de estos microorganismos que también están generando este tipo de patrones y que nosotros también podemos interpretar de alguna manera, algo que vamos a ver, por ejemplo, en las de Non-Human Rhythms, un poco también ligado a esta misma idea de los microrritmos y que finalmente también está hecho. Déjenme buscar, aquí está. Son básicamente cinco, más bien alrededor de tres a cinco piezas que se hacen a partir de esto. Son grabaciones de la actividad bioeléctrica de tres organismos distintos traducidas en sonido. Entonces, igualmente tenemos celdas microbianas que a partir de la forma en la que estas se van excitando, van generando esta cuestión de sonidos no humanos que se están creando a partir de ello. Yo creo que esta, la obviamos un poquito, está como relacionada con la anterior, pero me gusta y me parece mucho más interesante esta pieza de Leslie García, quien pertenece precisamente a mi periodismo. Ya estoy casi por terminar, me faltan dos diapositivas nada más, bueno, dos obras. Esta pieza de Pulson Planté es una reflexión que hace Leslie García sobre la relación comunicativa y sensorial de las plantas. Esta idea de que la planta no siente o no se comunica, ahorita está como ya pasando. Y bueno, aquí la maestra Laura que estuvo trabajando la tesis de esta niña, si no fue el nombre de esta chica, Laura, Xochitl, que tiene que ver precisamente con toda esta cuestión. Xochitl. Sí, Xochitl. Xochitl, sí, gracias. De todo este trabajo de la relación que guarda la planta con respecto a la música y las frecuencias que la planta misma va generando. Entonces, ella trabaja esta idea, vamos a ver un poquito este video, es un video corto, para que se den cuenta un poco de qué se trata esto, la relación que se guarda con esto. Bueno, ahí está todo esto. Aquí hay otro video donde ella explica y le preguntan, oye, ¿cómo sabes que no es una reacción de reflejo que está ocurriendo con la planta? O sea, que tú estás aplaudiendo y que se refleja a través de esto. Entonces, ella misma dice, lo que pasa es de que es selectiva, ¿sí? Si lo hace alguien que la planta no conoce, la planta no hace ruido, ¿sí? Si ella le deja de tratar bien a la planta, si no la pela en dos días, la planta no le hace caso, ¿sí? O sea, es como si la planta se sintiera con ella y de plano no tuviera esta relación con ella. Entonces, esto pone en evidencia, digamos, aspectos mucho más complejos de nuestra relación con este tipo de vidas, que, bueno, pues también son parte de todo esto, ¿no? Entonces, finalmente, bueno, vamos a poner esta pieza que es Biosonot, que igualmente está ligada a esta era del sonido como el elemento principal, en el cual, a partir de celdas microbianas, esas celdas microbianas son alimentadas con agua contaminada de distintos ríos. Bueno, del río donde se presenta aquí, esta pieza estuvo aquí en Querétaro y se le puso agua del río Querétaro. ¿Qué quiere decir entonces? Que cada uno de los lugares donde se pone va a generar sonidos distintos. Digamos, la música específica que se genera debido a la contaminación específica también del río, ¿sí? No es poner en evidencia el problema de la contaminación, ¿eh? Lo que Gilberto Esparza hace básicamente es plantear estas especies híbridas, como las llama, que solamente pueden vivir debido a las condiciones de contaminación que nosotros como seres humanos hemos generado, ¿sí? Entonces, en el momento en el que no existen esas contaminaciones, todo eso se acaba. Ya, se van a morir sus especies híbridas. Y dice, qué padre, ¿no? Que se mueran, ¿sí? Entonces, lo que utiliza son estas células microbianas en las que alimenta esto y genera este sonido. Es muy diferente a lo que habíamos ahorita con Ana Locot, pero esto me parece sumamente interesante. Y voy a poner aquí el sonido que se genera precisamente. Gracias por ver el video. Gilberto Esparza habla mucho de que una parte de su obra es reivindicar a las bacterias, ¿sí? Estas cosas que pensamos que nos enferman, que nos hacen daño, que tenemos que eliminar, ¿sí? Este, nos ponemos gel antibacterial ahorita con más razón y nos lavamos las manos con más razón y matamos un montón de bacterias a cada rato y virus, todo lo que haya. Este, pero lo cierto es que también tienen funciones específicas y que, y también tienen esta relación simbiótica con el ser humano. Nosotros, este, producimos oxígeno a partir de ciertas bacterias que viven en los alveolos. O, por ejemplo, este, en un sentido todavía más drástico, la realidad de las cosas es que el 90% de nosotros somos bacterias, ¿sí? Somos más bacterias que células humanas. Entonces, eso hace todavía más compleja la relación que tenemos con esto. Y bueno, piezas como esta que hacen este planteamiento llevan a cuestiones también bastante, bastante interesantes. Pues bueno, eso sería básicamente esta plática, este, este, esta relación entre el sonido y el bioarte, el arte sonoro como, como elemento visual también. Y este, y bueno, pues no sé si haya preguntas. Bueno, aquí había algunas, este, del maestro Memo Vargas, donde decía el asunto de la inteligencia artificial, donde, a ver, 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 a ver. Déjenme ver, ya la perdí, pero por aquí estaba, donde preguntaba algo sobre el papel de la inteligencia artificial en arte sonora actual. Bueno, pues ahí está, lo que comentábamos, ¿no? A partir de esos patrones de inteligencia artificial, lo que se está generando, y que es bien interesante, es una interpretación no antropocéntrica, porque finalmente se está generando a partir de los algoritmos mismos que están creando el comportamiento de la bacteria, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace, digamos, lo que separa, a partir del uso de estas tecnologías, la manipulación meramente humana dentro de estas ideas. Y respecto al asunto del silencio, pues bueno, muchas de estas obras en realidad no escuchamos tanto silencio dentro de esta idea. Si consideramos esta noción que he dicho desde un principio, aquí el sonido está planteado desde su propia especificidad, ¿sí? No tanto en la relación sonido-silencio, como sería en el caso de la música. A mí me parece, por ejemplo, algunas obras experimentales donde sí se trabaja el ruido, el elemento silencio, lo vemos mucho en John Cage, el elemento silencio es fundamental para generar nuevamente esta intención musical. Pero aquí no, no va por un camino distinto, ¿sí? Entonces, aquí es el ruido como un elemento simbólico, plástico, me parece, que sería la parte fundamental dentro de esos elementos que podemos ver allí. Sí, otra pregunta aquí, ¿cuál sería el papel del gusto del individuo, sus estados de ánimo y conocimientos para legitimar y fenderte los conceptos de ruido y elementos musicales? Bueno, la verdad de las cosas es que sí es un poco complicado el asunto del gusto. El gusto define en gran medida también la cuestión del ruido, ¿sí? Decía, para lo que para unos es ruido, para otros no lo es, para otros es música o es algo agradable, ¿sí? Sí, podremos irnos todavía más atrás, a la época de la Edad Media, los monjes buscaban a toda costa la idea de la consonancia. La primera forma de consonancia es el unísono porque está relacionado con un aspecto teológico, el uno, el uno creador, ¿sí? El uno a uno que tiene que ver con Dios. Por eso no es casual que la octava sea dos a uno, ¿sí? Que tendría que ver con la idea de Cristo. O el tres a dos, que es la quinta, que tendría que ver con la idea del Espíritu Santo. Y entre más me voy yo separando, este, interválicamente, más disonante se va haciendo esto. Entonces funciona menos, ¿sí? Entonces, este, depende de las épocas, depende de muchos elementos. Aquí uno de los aspectos que me parece más interesante, sí que vamos a ver, por ejemplo, desde Schoenberg y, este, con todos estos, este, compositores que hemos visto, aquí no hay una intención ni siquiera de crear la idea de consonancia o disonancia, de agradable o desagradable. Si vamos por el lado de qué es el ruido, el ruido es algo, insisto, que me molesta, que me causa interferencia, que me puede causar alguna enfermedad, ¿sí? Entonces, este, y aquí va más bien con el asunto de plantear, bueno, ¿y por qué este ruido no se puede plantear desde los sonidos, desde el sonido como tal? Pero, insisto, desde una perspectiva más bien plástica y todo, y toda esta cuestión. Entonces, como dice, este, mi buen amigo Rafa Salcedo, pues, la verdad de las cosas es que, efectivamente, el ruido, el concepto de ruido es una cuestión meramente subjetiva, ¿sí? Es cultural, finalmente. Entonces, es muy, muy relativa a toda esta, toda esta cuestión. Sí, no sé si queda contestar. Sí, también hay una pregunta. ¿Quiere participar la maestra Laura Chávez? Sí, adelante, maestra. Muchas gracias, Alfredo. Maestro, darle muchas felicidades, crees, por compartir todo el conocimiento. Nada más era justo que, de pronto, el querer hacer una lectura estética de algo diferente con un código que tenemos, o un canon que tenemos, es lo que genera la renuencia, ¿no? Pues, ya hablar de un desaprendizaje es pedir mucho, pero el estar abiertos a nuevas propuestas o a nuevas perspectivas, a nuevos enfoques, un poco el concepto del silencio que está preguntando el maestro Memo, ¿no? Si bien estás abordando el ruido, pues el ruido no se puede apreciar sin la dicotomía del silencio. Híjole, se nos trabó la maestra. Maestra, si quieres apagar tu video para que no se trabe el audio. No, creo que ya se nos perdió la maestra. Bueno, no sé si mientras la maestra regresa haya más preguntas, más dudas, o alguna cuestión que... A ver, maestro, me aviento mientras... Ah, bueno, no, quiere participar Daniel, Daniel Valdés. A ver, Daniel, adelante. Bueno, tenía una pregunta con respecto a la relación entre el concepto de música eléctrica de un compositor de música contemporánea. Bueno, no sé si se considere compositor de música contemporánea realmente, pero... Bueno, trae este concepto de la música eléctrica y, o sea, como... La verdad, no sé cómo se podría relacionar a un aspecto más específico con el bioarte. O sea, es un poco más antropocéntrico, sí, pero me gustaría saber cómo pudiese relacionarse con el bioarte o de qué manera podría relacionarse con alguna otra forma de vida que no sea el ser humano. Ok. Bueno, me lo vas a dejar de tarea porque no conozco la obra del músico que me estás diciendo. Entonces, me lo tendré que buscar y analizar. Y si quieres, lo platicamos en algún momento. La verdad es que ahí sí me agarraste. No, no conozco la obra. Entonces, déjame buscarlo, escucharlo, ver la propuesta y platicamos. ¿Estás? Siempre Dani me meten broncas, eso está bien. Ok. Laura, perdón, estabas ahí, que se nos perdió tú. Gracias. Sí, me moví del lugar. Que se ha vuelto cotidiano esto de la diversidad, de la conectividad. Muchas gracias. Bueno, decía yo que mencionaron varios conceptos que nos invitan a pensar en la interdisciplina. Hablaba el maestro Memo del silencio y nos lleva a esta cuestión filosófica de la dicotomía. Yo no puedo apreciar el ruido si no aprecio y experimento el silencio, ¿no? La propuesta de Keish, de esa realidad que el silencio absoluto no existe, ¿no? Porque en términos de lo acústico que bien conocemos tú y yo, Ale, pues está el fenómeno del enmascaramiento. Que no lo escuche porque hay un ruido no quiere decir que no esté sucediendo. Entonces, la última obra que nos compartes, esta cuestión de las plantas, pues así como el experimento que presentó Sochi en su tesis de licenciatura, pues necesitó ser auxiliado por la tecnología para amplificarlo y apreciarlo. Eso no quiere decir que no esté sucediendo, ¿no? Entonces, acercarse a un tema tan apasionante como el que nos estás compartiendo el día de hoy, como requisito podría, por no decir sugerencia, pero debería decir requisito, es acercarse con, dejando la renuencia afuera de este Zoom, ¿no? Porque queremos, la falta de comprensión obedece mucho al quererse acercar a una lectura con un código estético, porque estamos hablando de arte, que no tiene acomodo ya en lo que estás presentando, ¿no? O sea, no podemos abordar todo lo que nos presentaste hoy con una lectura estética que ya es, no puedo decir que esté caduca porque sigue vigente, porque habemos artistas que seguimos trabajando con esos códigos, ¿no? A ratos no salimos y hacemos otras cosas, pero sí es importante y considerar que la renuencia tiene un gran peso debido a esa falta de apertura, ¿no? Entonces, muy interesante todo lo que nos estás compartiendo el día de hoy. Y un último apunte respecto a la interdisciplina. Tu primer acercamiento el día de hoy a través de Luigi fue la imagen que nos pusiste de esa partitura, fíjate, creo que decía 1913, me parece, y se puede abordar desde la interdisciplina sin ser músico, ¿no? Porque lo visual nos jala, por muy músicos que seamos, somos la mayoría más visuales que auditivos, ¿no? Entonces, si yo no fuese músico, ya a mí en lo personal me pasó con una partitura mía para Piano a Cuatro Manos en una conferencia que di. Se acercó un arquitecto y me pidió comprar la partitura porque él coleccionaba partituras en función de lo que visualmente le dejaba ver la composición. Arquitectura y música desde la composición se unen en las estructuras, ¿no? Entonces, ver una partitura para cualquier persona que no es músico es muy sencillo. Si lo abordas, no desde el no sé música, sino es una gráfica, ¿no? Tiempo, distancia. Es un croquis, es como un croquis de un rally, son instrucciones para hacer algo, ¿no? Y en este caso ahora ese arquitecto le dejó un mensaje, una percepción de estructura, la que tú me digas, pero su interdisciplina o nuestro punto de intersección justo fue la cuestión visual, ¿no? Entonces, tremendamente interesante lo que nos comparte. Sale, muchas gracias. Ya no quisiera decir más. Muy amable. Gracias, gracias. La verdad es que muchas de esas cosas que platicas y que comentas hay mucho, mucho de dónde sacar. Hay muchísimas cosas que habría que aportar todavía. Pero efectivamente, me parece, y uno de los aspectos clave es que una de las grandes ventajas que tiene el arte contemporáneo es todas las posibilidades que nos permite para poder acercarnos precisamente al arte finalmente, ¿no? Es una paleta mucho más compleja y que efectivamente tenemos que hacerlo a partir de una apertura como artistas y también como sociedad, ¿por qué no, no? Es parte también de esto. Muchísimas gracias, Lado. Bueno, este, había por aquí, este, algunas preguntas también en el chat, este, a la papá, déjenme ver. Realmente podremos diseñar o crear algo alejado de lo antropocéntrico si el objetivo es el ser humano. La tecnología humana, es humana, ayuda a materializar los sonidos a través de la materia biológica y la interpretación de la inteligencia artificial. ¿A qué se refiere con lo alejado de lo antropocéntrico? Que en realidad, sí, te doy toda la razón y a mí me produce la misma sensación esto. Es difícil alejarte de un pensamiento antropocéntrico cuando la tecnología es humana, cuando la inteligencia artificial es humana, pero en donde se vuelve interesante esto es que, dado que esta tecnología se vuelve adaptable a los comportamientos propios de las bacterias, ahí no hay una intervención, digamos, manual, por así decirlo. Lo que sí es cierto es que nuestra idea de escuchar esto como música o no se vuelve, al final de cuentas, meramente antropocéntrica. Y escuchamos una noción de ideas, este, en las que de pronto escuchamos sonidos perfectamente, este, perfectamente afinados dentro de una escala diatónica y todas esas cuestiones que, pues, sí hace pensar un poquito. Pero hay que ver otra cosa. Algo que tiene específicamente lo que está haciendo este grupo, tiene mucho más que ver aquí con una idea más del espectáculo, y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Y que va enfocado a un público un poquito más amplio. Entonces, este, por lo menos esa pieza particularmente. Creo yo que ahí es donde rompo un poco esta cuestión. Entonces, te doy toda la razón en esa parte. Si la música de Bior podría considerarse bioarte o sonido. Bueno, él ya trabaja algunas cosas con ballenas y todo eso, pero es, yo lo vería más dentro del uso del sonido como un elemento estético, no tanto como bioarte. Ayer lo comentábamos, incluso, el doctor, el maestro Edgar preguntaba que de una, este, pieza, de un cómic de, este, decías, de, este, Alice Cooper, este, si era, si, si, con donde él pone, él mezcla su sangre con la tinta y todo esto, si podría ser considerado bioarte. Bueno, es que lo que habría que entender aquí es que para que la pieza pueda interpretarse dentro de esto, tiene que ser, debe tener la intención, en principio, de estar dentro de esta línea. Toda obra de arte parte de la intención, ¿sí? Necesariamente. Aquí la intención de Alice Cooper obedece a una narrativa y una lectura distinta. Entonces, este, esas son las partes y que, 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 que si no sabré, una riqueza, este, de interpretación mucho, muy compleja, efectivamente. Pero, este, pero me parece que, que hay que delimitarlo bastante para poderlo entender, este, lógicamente dentro de estas ideas. No sé cuánto tiempo tengamos, o hay algunas preguntas aquí. Pues, pues, probablemente hay una pregunta más de este maestro y ya después, este, pues, quizá ya sería momento de comenzar a hacer el cierre. Perfecto. Bueno, aquí hay una más en el chat. Para que una obra se denomine videoarte o arte generativo, siempre es necesario empezar el proyecto desde cero, creando tus propios artefactos o herramientas. También es válido utilizar programas ya existentes. Depende nuevamente, ¿sí? La, este, la cuestión aquí es, ¿qué te requiere la obra? Ese es el punto fundamental, ¿sí? En principio, ninguna obra de arte, y eso es algo que yo lo pregunté muchísimo en mis clases, ninguna obra de arte surge de la, de la nada. Así de que de pronto, uf, tuve una inspiración divina y, ay, ya voy a hacer una obra. No. Surge de reflexiones sumamente profundas, este, que, que, que del interés del mismo artista, de cosas que van surgiendo, este, dentro de su propia experiencia y de, y de, y de, y de cosas que va conociendo, que las cosas que le llaman la atención o que quiere experimentar, ¿sí? Lo que es cierto es que la obra de arte está, o más bien los materiales que se, que usa el artista, están fuertemente relacionados con la necesidad propia de la obra. Porque lo que hay que tener en cuenta es que en una obra de arte contemporánea, incluso hasta el material se vuelve simbólico, ¿sí? Es decir, también significa. Por eso el uso de las bacterias también tienen una función, este, simbólica. No es así nada más uso de bacterias, porque sí, no. Aquí hay esta relación también con lo vivo, que estas bacterias se están comiendo la, la mugre del, 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 del río y están generando esto, ¿sí? Digo, hay otras obras, este, que no tienen que ver con el sonido, pero que también tienen que ver con esto, que lógicamente no presento aquí, este, pero que tiene que ver mucho con esta cuestión. Entonces, ¿qué hay de principio? La intención de, ¿sí? El artista parte de una intención, de una reflexión que quiere compartir con, con el público a quien lo está haciendo, ¿sí? Es por eso que una obra de arte no necesariamente es para toda la gente. Sí requiere como un cierto nivel de conocimiento y una serie de cuestiones para poder saber hacia dónde se está moviendo esto y qué es por dónde va esa. Entonces, este, decía Gilberto Esparza, me platicaba un día, decía, bueno, si una, si la obra que yo estoy pensando, yo la resuelvo con un dibujo, ya está, ya la resolví, ahí está la obra, ¿sí? Pero si yo requiero usar medios tecnológicos, pues utilizar los medios tecnológicos. ¿Por qué? Porque el medio tecnológico se convierte en parte de la metáfora, de la poética de la obra, que es el punto más importante dentro de todo esto, ¿sí? Entonces, por ahí va precisamente la cuestión. Y creo que hay una más aquí, este, qué manera de comunicación, qué, cómo manera de comunicación con otras vidas, este, aunque sea meramente sensitiva. Bueno, lo que pasa es de que también habría que ver nuestra percepción de la comunicación, eso como que nos lleva hacia otra serie de cuestiones, este, pensábamos que la comunicación, ya en los años 50, todavía se pensaba que la comunicación era una cuestión meramente humana, y estas cosas se nos modifican, las bacterias se comunican, y hoy lo sabemos, ¿sí? Y hoy lo entendemos. Entonces, este, lo que hay que ver es que la comunicación no implica nada más el habla, implica muchas otras formas, y que nosotros no necesariamente tenemos por qué saberlo. Nuestra necesidad antropocéntrica de quererlo saber, nos lleva también a muchas de estas cosas, creo, que va por ahí. Este, no sé, maestro, este... Este, sí, maestro, pues, este, pues, ya pasamos ahorita a hacer el cierre, muy interesante, este, yo creo que todos se quedan con muchas ganas de participar, seguir preguntando, pues, sin duda, un tema que invita a la reflexión y abre nuevos panoramas para investigación, para la misma reflexión sobre lo que es el sonido, la música, y, bueno, ya para, de mi parte, despedirme, pues, yo me saco una conclusión muy interesante cuando usted habla de el sonido como una extensión de la estética de una obra visual. Justamente, también hay otros trabajos que van de lo visual como una extensión de la obra auditiva, entonces, eso nos lleva nuevamente al principio de antes de la aparición de la tecnología que separó el sonido de lo visual y lo visual del sonido. Entonces, regresamos al mismo punto, y, pues, yo dejo al maestro Alonso para, pues, ahora sí que para que haga el favor de clausurar la conferencia, y, pues, de mi parte, les agradezco a toda su atención y muchísimas felicidades, maestro, por su, este, tan interesante conferencia. Muchas gracias. Dejo allí mi correo por si quieren copiarlo, ahí está para dudas o quejas, también se valen. Sí, maestro Edgar, muchísimas gracias que estuvo, este, apoyándonos, y maestro Cuauzin, pues, este, padrísima la conferencia. Hubo un momento en que irremediablemente me acordé de la introducción de We You Were Here, de Pink Floyd, ¿no? Cuando empieza con este, este, sintonización ahí de la radio y que va a detonar en la pieza. Sí, y también un sonido que yo extraño mucho es llegar a una sala de conciertos y este sonido que hace la orquesta cuando se está afinando, es algo que no tenemos. Y algo ritual, ¿eh? Sí, exacto. Algo ritual, además. Sí, es algo que, que primero Dios volveremos a escuchar porque eso lo hemos perdido, pero padrísimo, y toda esta revisión, pues, de todo este trabajo tan importante y con esta seriedad con que tú vas abordando cada uno de los temas que, que, pues, de pronto se pueden tomar muy a la ligera y no lo son. Sí, entonces, pues, a nombre del Cuerpo Académico de Investigación y de Creación Musical de la Facultad de Bellas Artes, a nombre de la Facultad de Bellas Artes, de la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria, pues, te agradecemos a ti tu conferencia, le agradecemos a cada una y a cada uno de ustedes, maestros, alumnos, visitantes aquí que recibimos con mucho cariño, este, que han estado atendiendo esta, 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 pues, invitación, y los esperamos, este, todos los miércoles estamos haciendo estas conferencias, la semana entrante es el turno del doctor Mauricio Beltrán, en este mismo Zoom, los esperamos, y, pues, muchas gracias, y desde luego estamos abiertos a, a sus propuestas, porque, pues, de las pocas cosas que se pueden hacer ahorita es esto, ¿sí? estar aquí en el Zoom, este, intercambiando ideas, y, pues, aprovechemos ahorita que está, y que le podemos sacar jugo. Que Dios las bendiga a todas y a todos ustedes, que estén muy bien, ¿sí? Muchísimas gracias, y, pues, que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, excelente día para todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.